Esto de los 13 meses sí es concordante con la Escritura, hermano. Es importante que usted lo sepa. Tenemos un video que habla acerca de los Moadim, donde hablamos de que la Escritura menciona en crónicas que son 12 meses. Eso es correcto. No estoy diciendo que no hay 12 meses, pero sí hay una instancia bíblica que nos muestra que puede haber 13 y se la quiero comprobar en este momento. Ezequiel capítulo 1 al capítulo 8 nos da la prueba escritural de que pueden haber 13 meses en un año. Ezequiel 1.1 dice, Quiero que pongan mucha atención a todas estas fechas, las vamos a estar explicando. Pero lo primero importante que tengo que quitarle de su cabecita por causa de que es muy lógico que se puede equivocar es esto. Cuando dice, aconteció en el año 30 y luego en el versículo 2 dice, en el quinto año de la deportación, te quedas pensando, pues en cuál de los dos años está hablando Ezequiel. En el año 30 o en el año quinto. Entonces, lo más correcto debiera ser, Aconteció que cuando yo Ezequiel cumplí 30 años, y entonces ya le dice todo. Entonces lo vuelvo a leer. Aconteció que cuando yo Ezequiel tenía 30 años, en el mes cuarto, a los cinco días del mes, y luego dice en el versículo 2, en el quinto año de la deportación del rey Joaquín. Entonces, esto ya nos da la clave de la primera fecha importante que debemos tener en cuenta. Es el día 5 del mes cuarto del año quinto. Ok, lo voy a poner en pantalla para que sea sencillo de ir guiándose. Eso es importante. Luego, unos capítulos después, en Ezequiel 3.15, nos dan la fecha del día 12 del cuarto mes. Porque dice Ezequiel 3.15, Entonces, simplemente sumamos. Por causa de que el capítulo 1 y el capítulo 2 y el principio del capítulo 3 es la visión que Ezequiel tuvo en el día quinto del mes cuarto del año quinto. Entonces, todo eso sucede en el mismo momento y luego después de la visión, Ezequiel está tan absorto con lo que ha visto que no sabe qué hacer y no sabe ni hablar. Y dice que estuvo 7 días atónito entre los hombres que estaban con él. Entonces, estamos en el día 5, sería 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. ¿Está bien? Son 12 días. Entonces, quiere decir que estamos en el día 12 del mes cuarto del año quinto. No olvide esa fecha. Vamos a Ezequiel 4 del 1 al 11. No lo voy a leer, pero usted lo puede buscar. Es donde Yahvé le dice a Ezequiel que se acueste del lado izquierdo 390 días para castigo de la casa de Israel, la casa de Efraín. Y luego del lado derecho por 40 días para castigo para la casa de Judá. Si quiere saber qué significa ese castigo, mire nuestro video, ¿Qué son las raíces hebreas? Eso es revelador. Se lo aseguro. Mírelo. Se lo súper recomiendo. Si quiere saber qué significa el castigo de los 390 días de la casa de Israel, mírelo, por favor. Volvemos a lo que estamos hablando acá. En el día 12 del mes cuarto del año quinto, Adonai le dijo a Ezequiel, vas a acostarte por 430 días. Ok, ya sean 390 del lado izquierdo, 40 del lado derecho, pero fueron 430 días. Está bien, me va siguiendo. Y ahora vamos a una cita que en el video anterior se la puse equivocada. Le puse por error de dedo Ezequiel 8.11, pero debiera ser Ezequiel 8.1. Entonces, una disculpa, es Ezequiel 8.1 y la voy a leer. Dice, en el sexto año, en el mes sexto, a los cinco días del mes, aconteció que estaba yo sentado en mi casa y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí y allí se posó sobre mí la mano de Yahvé Adonai. Si nosotros no ponemos atención a las fechas, nos daría igual. Pero, no debiera, por causa de que estamos viendo las fechas, ¿no? Pero vamos a ponerla en orden para que sea un poquito más claro. Sería el día 5 del mes sexto del año sexto de la reportación. Ok, ahora sí vamos a poner bien en orden las fechas. Porque tiene que ser, el día donde se le pidió que se acostara 430 días fue el día 12 del mes cuarto del año quinto. Y luego, cumplió lo que se le pidió y dice aquí en Ezequiel 8.1 que él estuvo el día 5 del mes sexto del año sexto en su casa. Así es que nosotros debiéramos hacer las cuentas. Realmente hay 430 días mínimo entre el día 12 del mes cuarto del año quinto y el día quinto del mes sexto del año sexto. Pero, Ezequiel acaba de cumplir 430 días de estar acostado de lado. Es por eso que un año y dos meses después está sentado en su casa. Esos 430 días solo pueden ser completados en un calendario lunisolar durante un año bisiesto de 13 meses. Si fuera un año estrictamente solar de 365 o 364 días, como algunos otros calendarios lo dicen, no habría tiempo suficiente para que Ezequiel terminara de estar acostado y luego regresara a su casa en el sexto mes. Se lo puedo comprobar. Vamos a ver una gráfica. Vamos a ver el calendario solar de 12 meses. Ahí puede ver usted que tenemos el mes cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, onceavo, doceavo, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto del año siguiente. Y abajo dice días. Y vamos a ver más o menos una concordancia de los días que tenían. Por ejemplo, dice días y dice 18 abajo del mes cuarto. Entonces, estábamos en el día 12 del mes cuarto. Quiere decir que para 30 le faltan 18 días. Entonces, ahí marcamos los 18. Luego, sume los 30 días del mes quinto, los 30 del sexto, los 30 del séptimo y así sucesivamente hasta que llegamos a los 30 días del mes quinto del año siguiente. Y luego los 5 días que dice que había del mes sexto. Si usted hace una suma de todas esas cifras de días, va a llegar a 413. Y, oh sorpresa, ¿cómo pueden haber 413 entre el día doceavo del mes cuarto? Y el día quinto del mes sexto del año sexto. Si se supone que Adonai le mandó a Ezequiel que cumpliera 430 días acostado. ¿Dónde estaba Ezequiel entonces? Ezequiel, una de dos. O no cumplió lo que se le dijo. O el calendario estaba mal. En un año de 360 días, 365 días más o menos. No puede haber entonces 430 días entre las fechas que se mencionaron. ¿Por qué hay 413? Ahora, vamos a un calendario lunar. El mismo proceso. Tenemos mes cuarto en adelante hasta el mes sexto del año siguiente. Y tenemos 18 días que le faltan al mes cuarto para terminar. Más todos los demás. Y abajo tenemos los días. Tenemos los 18 días que le sobran al mes cuarto. Más el conteo de los meses del calendario lunar que son alternados de 30 y 29 días por lo general. Entonces, sume usted 18 más 30 más 29 más 30 y sucesivamente hasta que lleguemos al último día y va a ver que son 407 días. Y eso es todavía peor porque son 407. Ni siquiera son 413. Es decir, en un calendario lunar de 12 meses todavía es peor porque hay menos días. Quiere decir que Ezequiel todavía se queda corto. Pero, ahora vamos a ver un calendario lunisolar en un año bisiesto de 13 meses. Mire, igual, mes 4 o 5 en adelante. Y luego vemos que ahí después del 12 agregamos un mes 13 en los corchetes. Y abajo los días, el mismo conteo. En el mes 13 ponemos 29 días. Si usted suma entonces 18 más 30 más 29 sucesivamente hasta sumar los 29 del mes 13 y todos los demás va a llegar a 437 días. Lo que quiere decir que si Ezequiel siguió un calendario con 13 meses, no nada más terminó correctamente sus 430 días acostado. Pero le sobraron 7 para regresar a su casa, sentarse y recibir a los ancianos, como dice la escritura.